Profe, 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 ¿qué te parece el regalito que te traigo? Mírenlo, mírenlo, juego para clases, sopa de letras, sopa de letras, cerebrote, cerebrote, cerebrote. ¿Dónde estará cerebrote? Ayúdenme a buscarlo. Aquí en Cerebrote hoy vamos a hacer juegos para la clase. Mire, encontré hibridas y se me subraya de una vez. Cinco términos y él compite entre sus estudiantes, quién terminó bien, quién terminó mal, y les encanta. Sopa de letras, Tommy Digital y Cerebrote unidos. Y al final, un regalo. No te pierdas este video. Profe, profe, ¿qué cosa tan hermosa? ¿Y esa sopa de letras es gratis? ¿La puedo hacer yo o es paga? ¿Me cuentas, por favor? Hola, tiene cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos y a todas. Bien, otro video espectacular aquí en Cerebrote, sopa de letras. Tres pasos para hacer una sopa de letras es súper sencillo y no te demoras cinco minutos haciéndola. Paso número uno, vas a buscar la aplicación con la que la hicimos. Te la súper recomiendo, Tommy. Y te tengo una sorpresa ahorita y que hay un regalo. No te preocupes, ya te lo doy. Tommy, Tommy, T-O-M-I, I latina. ¿Listo? Y aquí está, mírela. Aquí está nuestro Tommy. Fíjate que sea este, Tommy Digital, ¿ok? Tommy Digital. ¿Por qué? Porque ese nombre puede conseguir otras cosas, pero no. Es este, Tommy Digital, haces clic y el paso número uno está en ingresar a Tommy Digital. Entonces, muy sencillo, esta es la página. Se llama Tommy, es una herramienta divina. Y vamos a sacarle mucho proyecto, mucho jugo, muchas, muchas cosas. El registro es gratis, como lo puedes ver acá, aquí al lado mío. Dice, regístrese gratis. Si ya se registró, simplemente va a iniciar sesión. Y si no, pues se va a registrar. ¿Qué le pide? Solamente el correo y ya está. Yo ya me registré, entonces solamente le digo iniciar sesión. Estoy registrado con mi cuenta. Entonces, no hay ningún problema. Entro, iniciar con Google. Busco la de cerebrotevirtual.gmail. Y ya está. Si me quieres contactar, simplemente cerebrotevirtual.gmail. Y allí contestamos todo. Y él inicia mi sesión. Tommy es muy amplio. Muy amplio. Si te gusta Tommy, este sábado vamos a tener un taller con los propios programadores de Tommy. Es espectacular. Estas son algunas de las cosas que yo he hecho. Y algunas de las cosas que puedo compartir. El paso número uno es ingresar a Tommy. El paso número dos es buscar la actividad que se llama sopa de letras. Entonces, para buscar esa sopa de letras, se llama Encuentre la Palabra. Venimos acá a crear una clase. ¿Ok? Crear una clase. Vamos a crear una clase. Entonces, le doy clic en crear una clase y empiezo a crearla. Para poder crearla, yo debo cargarla dentro de un key. Entonces, ¿cuál es el nombre de la clase? Sopa de letras. Cerebrote. Y acá se va a llamar Artes. Yo la voy a colocar como Artes o como Diseño. Tú buscas aquí en dónde está la materia que estás dando o la asignatura. Si es de Matemática, Español, etc. Yo la voy a cargar aquí como Artes. Y bajo y le digo Aceptar. Ya está. Entonces, él me crea la lección. ¿Qué es la sopa de letras? Es una de las actividades que tiene mi lección. Ahí, una. ¿En dónde está? Ahora sí la vamos a crear. Paso número uno. Entré a Tomy. Paso número dos. Hice la actividad. La creé. Y paso número tres. Voy a añadir el recurso. Y el recurso es súper sencillo de añadir. Mira. Añadir recurso. Si te fijas acá. Me gusta cuando rayo porque lo ven. Míralo. Aquí está. ¿Sí lo ves? S. Añadir recurso. Y hay varias actividades. A mí me gustan muchísimo todas. Pero la que te vengo a hablar hoy. Del sábado hablaremos de todas. Pero de la que te vengo a hablar ahoritita. Se llama. Encuentre la palabra. Encuentre la palabra. Fin. Ah. ¿Quiere encontrar la palabra? Sí. ¿De qué? Ok. Vamos a hacerlo. Entonces. Escribe el enunciado de la pregunta. Términos. Trabajados. En. Cerebrote. ¿Sí? Conceptos. Mejor. Conceptos. Trabajados. En. Cerebrote. Le doy el tiempo de la pregunta. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Esta sopa de letras. En. Pasar. 20 segundos. Es muy poco. Yo te recomiendo. Que según la dificultad de los términos. Puedas colocarle. 120. 150. O inclusive. 240. Pero fíjate. Que son segundos. 240 segundos. Si lo dividimos en 60 segundos. Que tiene un minuto. ¿Cuántos minutos me da? Profes de matemática. Los amo. Sin eso mi vida no sería lo que es. Búscalo aquí. Lo conviertes a minutos. Y. Le dices. Listo. 4. 5 minutos. 6 minutos. No sé. Tú haces tus cuentas. Y empiezas a ingresar las palabras. Aquí. Debes ingresar las palabras. Para poder seleccionar la palabra. Le vas a decir. Enter. Ok. Una de las dos cosas que más se hace en la vida es caso. Pues lo voy a hacer. Clic. Cerebrote. Enter. Bien. Segundo clic. Clases. Enter. ¿Listo? Teams. Enter. Meet. Enter. Tommy. Enter. Puedo cargar varias. Puedo cargar muchas. Les recomiendo que sean de una sola palabra. ¿Cierto? Yo puedo colocar clases híbridas. Pero entonces lo voy a colocar como otra palabra. ¿Por qué? Porque si la hago muy larga. Pues se vuelve muy fácil de encontrar. Entonces lo que yo busco son conceptos cortos. Célula. No sé. La clase que estés dando. Luego de que lo llenas. Con cinco o seis está muy bien. Puedes mirar. No te recomiendo que lo hagas muy grande. Porque entonces se vuelve muy muy complejo. Recuerda el tiempo que tienes. Y según tu público objetivo. Y le dices guardar. Y miren la bendición de Dios y de Tommy para nosotros. Ta 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 ta. Tengo que correrme para que la veas completa. Amigos cerebrotes. Aquí está su sopa de letras. Ya listica. Ya está hecha. Y viene la observación y el regalo adicional. Resulta que cada vez que yo le doy a mi estudiante esta sopa de letras. Tommy cuando ellos ingresan a la plataforma la cambia. Entonces yo puedo tomar esta captura de pantalla y se la envío a los estudiantes. Y las letras a ellos les aparecen en otro orden. Entonces la cambia. ¿Para qué? Para evitar copias. Para evitar elementos. Y es juego. Es una gamificación. Como te diste cuenta es un juego. Entonces Tommy mide quién lo hizo más rápido. Quién lo hizo mejor. Quién las encontró todas. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Listo. Entonces los tres pasos de hacerla ya está. Entré a Tommy, busqué y creé la clase y hice el recurso. ¿Que dónde lo saqué? Aquí. En añadir recurso. Ordenar. Encuentra la palabra. Perdón. Que está exactamente aquí. Aquí. Arribita de nuestra marca. Listo. Ya está. Puedes hacer muchas otras cosas más. Como por ejemplo añadirle preguntas y hacer otras cosas interesantes. Pero por lo pronto dejemos la sílaba básica que me encanta. ¿Listo? Ya la tengo. Entonces como no voy a cargarle más le digo terminar. Arriba. Fíjate. Allá arriba dice terminar. Arriba a la derecha. Se acabó. ¿Cuánto me demoré? Un minuto. No lo sé. Dos minutos. Ya está. Mire. Concepto básico. La clase se llama sopa de letras cerebrote. Aquí están los conceptos básicos trabajados. La puedo previsualizar. Mírenla. Ay. Aquí está. Miren. Cinco conceptos. Miren dónde están los conceptos. ¿Cierto? Yo pude cargar más inclusive. Pero coge cinco conceptos y los coloca para que no sea tan largo. Entonces. Él es muy inteligente. Me hace esto. Y voy a buscar Tommy. Por ejemplo. ¿Cierto? Ayúdenme a buscar Tommy. 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 Aquí está. Yo sé que ustedes lo encontraron primero que yo. Mírenlo. Tommy. Entonces yo puedo seleccionar haciendo clic. sea en el teléfono o sea con el mouse del computador haciendo clic en la palabra y manteniéndola y arrastrándola ¿cierto? aquí está, mira la Tommy entonces cuando yo lo hago si no lo hago bien él no me la identifica pero cuando yo ya la identifico simplemente la marca miren, si ven que se puso roja esto verde ya estuvo ahora busco las otras y el tiempo es el que dice quién es el que lo hizo primero ¿bien? muy bien finalizar ahí me salió los puntos saqué cero no pero bueno muy bien ¿listo? ¿cómo la lanzo a mi público? ahí lo que le hice fue previsualizar ¿cómo la lanzo a mi público? entonces le digo publicar la lección publicarla fíjense son más términos él los alterna para que lo tengan más claro le digo publicar y cuando está publicada de inmediato me presenta bien ¿la quiere presentar Luis? ¿o qué quiere hacer? ¿por qué? puede presentarla o puede programarla le presentémosla de una vez clic en presentar y me sale el siguiente elemento ojo con esto ¿cómo la quieres hacer? si quieres que ellos se autentiquen significa que ellos tienen que registrar si entrar yo ahorita no les voy a dejar eso le digo sopa de letras ¿quieres continuar de una vez? sí fíjense debajo de mí ¿cómo está? modo competencia sí o simplemente lo dejo para que practiquen no le voy a dejar modo competencia y opciones de respuesta aleatorias el sistema organiza las opciones de respuesta de cada pregunta es en el caso de que le haya cuadrado preguntas pero como no le cuadré simplemente le digo continuar y cuando le digo continuar ellos me dicen oye Luis mira esta belleza inicia la clase con Play Tomy Digital o sea dile a tus estudiantes que vayan a esta dirección vamos a ver si es cierto pegar muy bien ahí está la plataforma entra bien y me pide un código bien vamos a mirar ese código a ver lo colocamos aquí aquí a la derecha va a estar el estudiante y aquí a la izquierda va a estar el profesor ¿listo? entonces como lo presentas es muy sencillo le dices que entren allí y le dicen ¿cuál es el código de tu clase? 6647 clic en 6647 y le digo unirme como estudiante me uno ¿listo? él me dice ok inicia tu sesión personaliza tu imagen si quieres ¿listo? voy a colocar este Tomicito que me encanta y le digo iniciar ¿bien? como ya estoy seteado él no me pide nombre pero si no está seteado te va a pedir un nombre entonces le dices a tu estudiante que coloque su apellido o su nombre y no hay problema ¿listo? se puede recibir hasta 100 estudiantes esta de aquí de la izquierda allá está el profesor y aquí está el estudiante entonces yo después de que ya los recibo a todos le digo iniciar clase y él me dice ¿están listos? listo vamos a encontrar las palabras el de la izquierda allá es el profesor y el de aquí es el estudiante entonces el profesor puede también jugar si quiere lo único que tiene que hacer es esperar a que se cumpla el tiempo y aquí arriba va avanzando el tiempo fíjate allá arriba hay una barrita azulita que va a avanzar el tiempo mírenla aquí está esa barrita va a avanzar el tiempo entonces el estudiante ya sabe que cuando llegue al final la barrita se le acaba el tiempo él tiene que estar ahorita corriendo buscando las palabras ¿cierto? cuando la termine a las 5 él solito pasa al siguiente nivel ¿y qué me dice a mí entonces el elemento aquí como profesor quién gana y quién pierde? entonces yo simplemente la tengo que lanzar aquí me dice cuánto tiempo queda puedo estar compartiendo pantallas con ellos o no porque no me gustaría confundirlos recuerden que cada uno tiene una sopa de letras personalizada y simplemente cuando yo ya le digo terminar la clase le doy clic aquí debajo de donde yo estoy clic en terminar la clase me dice listo termina la clase aquí me está diciendo oye ¿estás seguro que desea finalizar? sí porque ahorita pues no voy a esperar todo el tiempo y cuando lo termino me da el puntaje de las personas me da el puntaje de las personas lo vamos a jugar en vivo aquí me dice pues que Cerebrote fue el único que estuvo y que tuvo 0 puntos porque no llene nada y ahí te salen los nombres de ellos te salen la actividad que hicieron cuánto pudieron avanzar cuánto no pudieron avanzar y está muy bien esto es Tommy y Cerebrote y si llegaste hasta acá te tengo un regalo suscríbete en el vínculo que te dejo en la parte inferior para que te den dos meses gratis de membresía simplemente por ser parte de nuestra comunidad de Cerebrote te suscribes debajo y te damos dos meses gratis de membresía en Tommy Digital y el sábado este sábado 14 de agosto van a venir en vivo todos ellos todos ellos vamos a tener un súper taller 9 de la mañana hora de Colombia en vivo en donde vamos a explicar todos estos elementos cómo gamificar el aula cómo hacer clases de juego cómo hacer sopas de letras yo soy Luis Fernando Botero ay yo soy Tini muchas gracias profe sí muchas gracias a todos esperamos que se suscriban y realmente estamos felices de que estos videos estén llegando a su poder bendiciones para todos ya saben sopa de letras en Cerebrote y Tommy hasta pronto ¡Gracias!